El dopaje mecánico, el dopaje mecánico tiene conmocionado al mundo ciclístico. Luego de comprobarle a una ciclista belga su ayuda con un dispositivo en su bicicleta, nuevamente se alborotó el ambiente. Ya se tenían sospechas con ciclistas profesionales, el caso de Cancelara, y ahora la Unión Ciclística Internacional tendrá que tomar una posición seria y controles fuertes. En Colombia, tanto mecánicos como entrenadores también están alertas con este tema tan sensible en el ciclismo. La reciente polémica por dopaje mecánico la desató la belga Femke Van den Drijd en el Mundial Sub-23 de Ciclocross. Un amigo dejó una bici, idéntica a la que utilizo, al lado del camión. Y los mecánicos me la prepararon porque creyeron que era la mía. La supuesta ayuda de un dispositivo para aumentar la potencia puso sobre la carretera la discusión. Desde hacía días venía rumorándose, pero ya se vio ciertamente que ya al ver lo que pasó con esta deportista que cogieron en ciclomontañismo ya se vio que sí lo están usando. Es muy fácil ocultar estos dispositivos y hoy en día la tecnología es tan avanzada que son dispositivos muy pequeños. Arte del engaño que empaña el deporte de las bielas, pero ¿cómo y dónde está la trampa? Por decirte, esto es un motor eléctrico donde compone la batería y el motor va insertado en la parte del tubo de la caña y en la parte inferior del motor un sistema de engranaje donde solo es anclar el motor con la biela para que ya tenga la potencia. Mecanismo que marca mucha diferencia. Es en un promedio de unos 200 vatios más de potencia, o sea que 200 vatios es mucho. Un corredor puede ir fácil en un terreno plano a 60 sin estar haciendo esfuerzo, en cambio va a 60 al otro y va haciendo demasiado esfuerzo. Sobre el dopaje mecánico, el doble campeón del Tour de Francia, Chris Fromm, llamó la atención a la UCI. Es una preocupación que tengo, algo que he hablado con la Comisión Independiente de la Unión Ciclística Internacional. Les dije que existían estos rumores y que mi consejo sería que la UCI implante controles y medidas para empezar a comprobar las bicicletas con más seguridad. El tema no es nuevo. Años atrás hubo casos que despertaron sospechas como el ataque de Cancelara en Roubaix 2010. O el movimiento de la bicicleta de Hesquedal en la Vuelta a España 2014. Aunque son pocos los casos comprobados, el de la belga Van den Dritsch puso a pedalear la polémica. Mientras tanto, ella se defiende. Creo que mi carrera se ha acabado, pero espero que se den cuenta de que esta es la verdadera historia.